...de la elección brasileña. Todos recibimos con un fuerte aplauso a Ronaldinho. Ronaldinho se viene al centro de la cancha que viene a jugar por Barcelona en esta noche amarilla. Todos los flashes, todos los aplausos. Toda la ovación para esta gran figura del fútbol mundial presente acá en el Estadio Monumental colaborando en la noche amarilla. Los respetos, así los grandes cracks saludan a su afición con la venia que hiciera para todos los sectores del estadio. Esa es la grandeza de un futbolista que ha logrado todo lo que se ha propuesto. Ahí está Ronaldinho. Ronaldinho junto con Matías Soyola, con Damián Díaz. Muy bien. Ahí están los jugadores de Barcelona, posando también. Se van a tomar una selfie allí con Ronaldinho. Impresionante. Momento gratísimo para los jugadores del cuadro canario con una figura que ha sido indiscutiblemente un crack en toda la extensión de la palabra. Su fútbol mágico. Sus gambetas. Desparramando rivales, zagueros, adversarios en diferentes clubes en donde realmente no lo pudieron parar porque mostró todo su talento, toda su versatilidad y toda su calidad futbolística que Dios y el fútbol le han dado. Ahí está Ronaldinho. Ronaldinho, conmovido por esta ovación de gala que le tributa la hinchada del Barcelona Sporting Club. Junto a Damián Díaz. Junto a segundo a Alejandro Castillo. Allí está el crack que inició su carrera en el gremio de Porto Alegre. Todos quieren tener un recuerdo con una ama. Con una fotografía junto a esta gran figura del fútbol mundial. Campeón del mundo Damián Comprasino. Tierra de grandes valores. La sonrisa amplia que contagia. Ahí está Ronaldinho. Con una tribuna entregada a él. Con ese pueblo amarillo que sueña con que Barcelona pueda tenerlo un semestre o una temporada. El estadio grita el nombre de Ronaldinho. Estas ovaciones las habrá sentido especialmente en su paso por el Barcelona de España. sin ninguna duda cuando desparramaba adversarios y sacaba de la galera jugadas muy propias de los fuera de serie. De los distintos de los jugadores que la descosían en la cancha. Que la hacían chiquita a la pelota. El balón les obedecía porque la trataban con dulzura a esa que da mucha fama y fortuna que es la pelota. Ese siempre fue Ronaldinho. Un artista del balón. Un jugador con magia con clase con virtuosismo con riqueza técnica con talento con inteligencia para jugar al fútbol. Cerca está su compatriota Márquez. Inolvidable para los jugadores de Barcelona compartir este momento. Todos están maravillados y miren la reacción de la gente. El pueblo se encendió. La tribuna se puso de pie para ovacionar a Ronaldinho. Un sueño hecho realidad. Se ha colocado la camiseta del equipo ídolo. El equipo de las 14 estrellas. El equipo que quiere en este año buscar la estrella 15. y el estadio se ilumina con luces de bengala para engalanar la noche guayaquileña y esta fiesta del Barcelona Sporting Club para su hinchada y que usted la puede disfrutar exclusivamente y solo por Directivi. Directivi les acerca para nuestros televidentes en Ecuador, Latinoamérica y el mundo a través de Directivi Play este momento inolvidable de una noche diferente, de una noche especial, de una noche en el cual la comunión jugadores e hinchada ha sido una sola. Fiesta inolvidable, creo que es la mejor fiesta amarilla he participado de muchas transmitiendo, relatando los partidos, pero esta es distinta. Por la presencia de Ronaldinho, por el fervor que contagió a los hinchas de Barcelona para decirles sí a la directiva de Pancho Ceballos de estar presentes acá en el estadio. Ya vimos se viene el partido y veremos el encuentro en la cancha cuando se busquen, se asocien Damián Díaz y Ronaldinho y dibujar jugadas que perdurarán en la retina de el hincha torero. Qué mejor si esto termina de manera espectacular como aspiran los hinchas de Barcelona que Ronaldinho saque toda su magia y nos regale uno, dos o los goles que se puedan hacer mientras él permanezca en el campo de juego. Esta es de la